se presentó Colón Entre Ríos Cuánto odio también, viejo, a ver La semana del vino La semana del vino en Colón Entre Ríos ¿Y cuál es? ¿Una promo o qué es? ¿Qué pasa ahí? Bueno, no, porque esto generó polémica hace un tiempo cuando conté que Entre Ríos era productora Vicerinícola, antes que Mendoza que Cuyo, bueno Y varios oyentes le dieron el ok Varios oyentes le dieron el ok Ustedes en la mesa se reían Me acuerdo que la mesa Carlitos sobre todo se reía mucho No, eras vos negro el principal, si yo me acuerdo No me acuerdo tantos detalles, pero bueno Ponele, ponele, ponele Bueno, cuestión que ayer se presentó en Colón Albores del vino Este evento que es la semana del vino Empezó ayer, es un evento que busca justamente no celebrar la producción vitivinícola En este caso de la ciudad de Colón y de toda la costa del río Uruguay Y promover también el turismo en la región, ¿no? Alrededor, bueno, de esta producción Colón es una ciudad muy importante para la producción entrerriana de vinos porque fue el lugar donde se reactivó el cultivo después de 60 años de prohibición por la ley de regionalización que solo delimitaba que la región de Cuyo pueda producir vino cuando se levanta esa restricción en los años 90 la primer bodega que volvió a funcionar fue la de la ciudad de Colón por eso es que, bueno, es una ciudad como bastante importante, ¿no? para todo lo que es el circuito productivo y bueno, se presentó esta actividad que les decía, comenzó en el día de ayer con un taller de cata y maridaje con etiquetas de vinos que se producen en la provincia continuó hoy a la mañana con una muestra en el Museo de la Ciudad organizada por el INTA mañana continúa con una actividad en los restaurantes de la ciudad de Colón que van a estar promocionando también los vinos locales y termina el día sábado si alguien anda por Colón por la zona del puerto ahí se va a estar llevando a partir de las 7 de la tarde también una degustación de vinos venta también de vinos para quien quiera comprar y bueno, ese va a ser el cierre entonces el sábado a la noche en el puerto de Colón de esta actividad que bueno, como les decía busca un poco, ¿no? promover lo que es la producción de vino en este caso en los viñedos y bodegas que hay en la costa del Uruguay de Entre Ríos porque acá al lado de Paraná también tenemos viñedos y bodegas pero bueno, en este caso la actividad es para la costa del Uruguay, ¿no? Marlén, bueno es una buena lo mueven bien lo venden lo cuentan además es una ciudad que es hermosa Colón, Entre Ríos Colón es hermoso me gustó me gustó no, porque ella cree que vos vas a decir ve, ve ahí está ve que usted cae en las redes de otra vez de esta persona ¿por qué me va a caer mal? yo me, viste me encanta aparte Colón es hermoso y si nos vamos el sábado, Carlitos a degustar vinos a Colón pero sería un placer armamos un grupo y nos vamos todos ¿pago la cuota? con Dayana queremos saber si nosotros podemos ir tinto o blanco sí, vamos por eso digo armamos un grupo y vamos tinto o blanco blanco yo tomo blanco tomo blanco no dulce me gusta el chardonnay ah, sabe Marlén ah, sabe a mí me gusta el blanco a Dayana le gusta el blanco pero tomo tinto a mí no me gusta el tinto no bueno felicidades Marlén hacemos nuestra propia excursión Marlén gracias